Es un informe especial Este es un informe especial Y mucha atención a este informe especial Otro contenedor se sale de su base Y hace que ese accidente rastra Ayer fue uno en la carretera CA5 Y ahora es en la zona norte del país Zulicalix, adelante con ustedes Este es un informe especial Así es, abogado Pablo Gerardo Matamoros Observa usted las imágenes de lo que ha ocurrido Exactamente a la altura del nuevo Chamelecón Ya agarrando lo que es la carretera Hacia el municipio de Villanueva Cortés Aquí hay una curva Y previo a esta curva Pues nos imaginamos que fue lo que el conductor No pudo manejar Él ha manifestado que lleva una carga pesada Y se dirige hasta la zona pues Desde la capital de la república Lo que fue la vuelta Posiblemente la alta velocidad Ha estado lloviendo un poco en toda esta zona Y el peso del contenedor Provocaron que este se saliera de su eje Y cayese por completo A una de las aceras Afortunadamente nadie ha salido lesionado Porque aquí en este sector Que es una zona en donde hay muchas viviendas Circulan muchos menores Pues nadie iba cruzando en ese momento Así que no hay ninguna persona Que ha salido herida Aquí ha llegado ya La policía nacional El conductor pues lo encuentra Está un momento retenido Por las autoridades Para pedirles datos De obviamente Qué tipo de carga Es la que lleva El peso de la carga Porque lamentablemente Este tipo de excedentes A veces se dan por la imprudencia De conductores Porque no miden El tipo de carga Que ellos llevan Y de igual manera Como le digo Aquí viene Al salir de San Pedro Sula Hay una curva Que pues Es bastante pronunciada Y obviamente Todo eso hizo Que esta combinación Hiciera que el contenedor Pues se saliera Completamente de su eje No hay personas lastimadas Pero ya podríamos decir Imagínese usted Ayer saliendo de Tegucigalpa En el Daldel Durazno Y ahora Aquí en la zona norte del país Por lo que las autoridades A ponerle mayor atención A lo que es el equipo pesado Para que no esté ocurriendo Este tipo de accidentes Con las imágenes del Toro Menjíbar Voy a regresar nuevamente Hasta Estudios